Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy realizaremos un peinado súper simple para niñas con cabello cortito ya que apenas le corte el cabello a mi bebé vamos a pasar a marcar el pelito yo voy a dejarle este pedazo suelto para que se mire bonito y vamos a pasar a marcar por atrás también para cuadrar muy bien el pelito luego vamos a pasar a marcar por enfrente el pedacito que vamos a utilizar para nuestra guía y vamos a utilizar las liguitas de colores ya que ahora es tendencia a utilizar de colores enfrente vamos a utilizar solamente un color que va a ser rosita vamos a ir aplicándole todo lo que es el centro y por atrás vamos a empezar a aplicar los colorcitos y vamos a dirigirnos por este pedacito esta va a ser nuestra guía vamos a utilizar pinzas para detener el pelito utilizamos una pinza por este lado y si no tenemos pinza podemos utilizar las las liguitas con las que vamos a hacer los chonguitos o sus florecitas si tenemos para detener el pelito y vamos a dividir esta parte en cuatro partes que van a ser cuatro liguitas las que vamos a aplicar y vamos a marcar muy bien cada cada pedacito para la liga y vamos con agua vamos a peinar el pelito para que nos quede bien como pueden ver aquí yo ya marqué el pedacito o nuestra primera liga que vamos a aplicar entonces vamos a hacer lo mismo con los cuatro vamos a aplicar cuatro liguitas y con esta guía nos vamos a dirigir vamos a marcar su flequito yo lo voy a dejar flequito y vamos a aplicar nuestra primer liguita de color rosita vamos a pasar a marcar nuestro segundo chonguito y vamos a aplicar la liguita de colorcito como les dije los colores son tendencia ahorita y ahora vamos a aplicar un color amarillo y vamos a hacer lo mismo con las cuatro pasamos a marcar la tercera utilizamos otra liguita de colorcito y no olvidemos siempre de usar nuestra pinza para que no se revuelven nuestras separaciones utilizamos una liguita de color moradito y vamos a ir deteniendo nuestros chonguitos hacemos la última y utilizamos otra liguita de color citó y como pueden ver ya hicimos nuestra guía y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a marcar el pelito para hacer nuestra segunda separación y vamos a volver a hacer cuatro liguitas tenemos vamos a quitar la pinzita y volvemos a sostener vamos a tratar de marcar la misma linita para que se vea bonito seguimos utilizando agua y lo que ahora vamos a hacer es que vamos a jalar como pueden ver tenemos nuestra primera peinadito vamos a partir a la mitad vamos a jalar y vamos a pasar a aplicar el otro chonguito de aquí vamos a tratar de poner los mismos colores al principio para que tenga un mismo color en su carita y donde vamos a cambiar los colores y donde vamos a cambiar los colores van a ser de este lado como pueden ver ahora hacemos lo mismo con el otro con el otro pelito vamos a marcar el mismo tamaño para que las líneas vengan derechitas vamos a aplicar el chonguito y ahora vamos a nuestro pelito la otra mitad que nos sobró vamos a aplicarlo para acá y del mismo chonguito del otro vamos a utilizar la mitad también y vamos a aplicarlo en el chonguito para que sea un mismo chonguito así y vamos a ir cambiando los colores vamos a ir cambiando los colores y vamos a ir aplicando como pueden ver bellos super fácil super simple de hacer y podemos tener a las niñas en tendencia también volvemos a sostener el pelito tomamos la mitad del chonguito vamos a ir cambiando los colores vamos a ir cambiando los colores y ahora sí vamos a aplicar todo el pelito desde el último chonguito vamos a jalar nuestro chonguito como pueden ver tenemos este y la mitad de este y vamos a aplicarlo en el mismo chonguito y como pueden ver ya se va formando nuestro pelito como lo queremos vamos a pasar a hacer nuestra tercera separación seguimos utilizando la pinzita para detener nuestro pelito y en esta parte solamente vamos a hacer tres divisiones tomamos nuestro primer chonguito completo y vamos a tomar la mitad del segundo chonguito y vamos a aplicar nuestra liguita de color rosita seguimos utilizando rosita vamos a hacer nuestra segunda división y tomamos nuestro pelito del segundo chonguito y la mitad del tercer chonguito y aplicamos nuestra liguita de colorcito ahora sí utilizamos colorcitos y hacemos nuestro último chonguito utilizamos todo el pelito del último y la mitad del tercer chonguito y vamos a aplicar nuestra liguita de colorcito es muy fácil y muy simple de hacer espero les haya gustado el video y no olvides suscribirse y activar la campanita de notificación vamos a pasar a sostener nuestro pelo con la pinzita y vamos a separar nuestro pelito en dos partes porque ya solo haremos dos chonguitos vamos a tomar el chonguito primero y la mitad del segundo vamos a seguir utilizando nuestra pinzita para separar nuestro cabello y ahora vamos a pasar a aplicar nuestra liguita de color rosita seguimos utilizando rosita y vamos a pasar a hacer el último chonguito seguimos utilizando la pinzita marcamos y vamos a hacer nuestro último chonguito y vamos a usar una liguita de color y es así como nos van a quedar nuestros chonguitos como pueden ver si gustan podemos añadir otra liguita por acá o un moñito yo en esta ocasión voy a añadir un moñito para darle un acabado bonito y es así como me quedó el peinado como pueden ver súper fácil súper simple de hacer espero les haya gustado el video hasta la próxima bendiciones